Jennifer Narváez Sánchez, de 32 años de edad, se quitó la vida en un barrio de Casacará pasado el mediodía de este jueves 2 de junio. El hallazgo de la ciudadana se registró poco después del mediodía por uno de sus familiares en su vivienda, donde residía también con sus tres hijos, dos mujeres y un varón, todos menores de edad. Familiares, amigos y vecinos que arribaron al lugar de los hechos, llamaron a las autoridades del corregimiento para que hicieran el respectivo levantamiento del cadáver. Los hechos de su lamentable decisión aún materia de investigación, pues las primeras versiones de algunos residentes del sector manifiestan de que se trata de un reto virtual, situación que aún no ha sido confirmada, pero que al parecer ha venido tomando fuerza en esa región del departamento, debido a que en menos de dos meses en Becerril y La Jago de Brico, también se registraron sucesos de la misma índole. Otras personas más cercanas a sus familiares manifiestan que todo tiene que ver con problemas pasionales, pues en el lugar donde ocurrieron los hechos, al parecer fue encontrado un celular y según manifiestan los que estaban allí, el dispositivo móvil estaba en modo de grabación de video. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.